¿Qué era lo que me estabas diciendo? No, porque estaba muy hermosa. ¿Y qué? ¿Tiene marido, esposo? Pues sí, tengo marido. Pero está en la cárcel, porque es un asesino serial. ¿En serio? Sí, mata gente. Le encanta matar gente. Ah, ya. Oigan, quiero saber si soy la única que... ¡Wow! Eres muy lindo. Me distrajiste. Oye, ¿por qué gastas tanto dinero en maquillaje? ¿Y por qué no? Pues porque si ahorraras lo que te gastas en maquillaje, ya te hubieras comprado un Ferrari. Ajá, sí. ¿Y tú te maquillas? No. ¿Y dónde está tu Ferrari? No, Paula, es que a mí me fastidia que tú te crees influencer. ¿Y por qué putas piensas eso? Quiero que me lo dejes abajo en la cajita de comentarios, te suscribas y actives la campanita. No olviden que nos vemos cada jueves y no olvides tampoco usar mi código de RAPI. Que fíjate que tengo algo raro aquí. Tengo... Tengo ganas de besarte, chiquito, y apélame. Tengo ganas de besarte, chiquito, y apélame. Tengo ganas de besarte. ¿ components de la ciudad? Tengo ganas de besarte, chiquito, y apélame. Gracias.